Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Estamos aquí en un nuevo evento en el que sale del nuevo DLC A ver qué pasa, dice que quedan 17 segundos, vamos a coger este avión antes de que nos lo revienten Estamos aquí con todos los miembros de la crew y en una sesión por invitación A ver si se portan bien y demás Y vamos a intentar pues coger este caza Y a ver, quedan 5 segundos para coger este caza y salir volando y coger todos los puntos A ver cuánto... Mira, mira, este va a salir volando, eh Ojo, ha salido volando En el momento justo que he cogido el avión, empieza el desafío comenzado Que vuela boca arriba, cerca del suelo, a mayor distancia posible Ok, vamos a ver, boca arriba es así O es al revés Es así, ¿no? Ajá, vale, pues yo creo que este récord lo vamos a ganar nosotros Vamos a hacer un récord, vamos a ver cuánto tiempo vuelo boca abajo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vuelo, soy el primero, voy primero, eh Ojo chicos, porque esto es bastante difícil Los retos que nos... que nos presentan aquí Rockstar va a ser bastante difíciles Algunos que otros Y otros van a ser bastante chulos que... vuelvo a repetir Que, bueno, el primero que lo he grabado no sé La cosa, este es el reto que nos ha ofrecido Rockstar Y tenemos que intentar volar lo más lejos posible Durante... o sea, boca abajo Durante un largo tiempo Y creo que... como récord... creo que voy primero Esto... esto es bastante fácil Chicos, para mí por lo menos es bastante fácil esto de volar boca abajo Y... vamos a ver si no reviento ¡Uff! ¡Uff! Vale, 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 perfecto De momento voy bastante bien Voy a seguir por esta autopista Y vamos a seguir con este reto que llevamos... que llevamos a cabo Hay otro que... se coloca en el segundo puesto Pero lleva... dos... doscientos metros Y yo llevo cuatro mil ochocientos Esto es bastante fácil Creo que va a ser bastante fácil Vamos a intentar rozar Vamos, 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 vamos ¡Lol! Creo que... se me ha ido de la cabeza Se me ha ido de las manos esto de volar ¡Sí, me he muerto! Vamos a ver, creo que ahora reinicio Supongo que en un avión o algo, ¿no? ¡Vale! ¡Tengo una avioneta! ¡Tengo una avioneta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, de momento tengo cinco mil doscientos sesenta y cinco coma ocho metros Que he volado boca abajo Y rozando el suelo Eh... mis récordes... sí, cinco mil doscientos sesenta y cinco metros A ver si... a ver si podemos conseguir... seguir haciendo esto Vamos a ver... subimos ¡Vamos! ¡Vuela! Y ya directamente Creo que con este... con esta avioneta va a ser más fácil A la hora de volar Pero claro, a la hora de chocarte ya... Directamente... te corta el... digamos que te corta el reto Te corta el récord, perdón Y ahora hay que intentar volar durante siete minutos Cinco kilómetros Madre mía, esto es una locura realmente, ¿eh? Yo no sabía que era... creía que era... Ah, vale, vale, vale No hay que pasarse de esta altura que estáis viendo En el de... en el morado No sé si me explicaré bien o qué Pero hay que intentar volar lo más bajo posible En las medidas que estáis viendo de... de... de ahí Justamente, si te pasas de estas medidas Pues directamente ya... ya pierdes Se coloca otro tercera posición Pero creo que volar bajo va a ser difícil que me alcancen Vamos a intentar superar mi récord Y... lo vamos a dejar ahí Espérate, espérate Quedan seis minutos Pero bueno, creo que esto... esto va a ser bastante difícil Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo que no quiero... Vale, vale, de momento voy bien No sé si me estoy acercando a la base militar Creo que voy a coger por aquí por la derecha ¡No te choques! No te choques, no te choques, campeón Vamos a intentar pasar... Mira, vamos a hacerlo más difícil todavía Vamos a intentar pasar por aquí Por debajo del puente Ojo, chicos Que se nos viene el reto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos No era tan difícil, hombre No era tan difícil Vamos, estamos a cuatro mil metros Cuatro mil, cuatro mil Cuatro mil Ojo Ojo Ah, vale, vale, vale Tengo que subir un poco más No sé No me sale... no me sale... Intento actual ¿What? ¿No puedo volar por el mar? ¿Desafío? ¡Lol! No puedo volar por el mar Me ha cortado mi racha Venga, campeón ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que no podía volar Eso no lo sabía Vale, claro Supongo que A la hora de volar Por el mar Supongo que entonces Te corta la racha Porque, claro Por el mar es bastante fácil Entonces Entonces todo el mundo lo haría Vamos a intentar volar otra vez Pero por la ciudad Vamos a intentar dando... Ir dando vueltas y demás Esto realmente mola, ¿eh? Chicos Esto mola muchísimo A ver si podemos Seguir subiendo a lo largo del día Y del siguiente Para... Mira, mira Este está en plan ¡No! ¡No! ¡No me abandones! ¡No! ¿Me va a disparar? ¡Joder! ¿Me está disparando? Ya le vale Vale, empezamos, ¿eh? Ahí vamos otra vez No puedes volar Por... Espérate, espérate Que me... Me va a tirar un cohete Maldito Vale Ahí estamos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos Seguimos Vamos por aquí Pim, pam Por aquí, ¿no? Tenemos que ir hacia la derecha Hacia... Hacia la derecha Estando boca abajo, ¿eh? Porque, madre mía Vale, estamos aquí Y seguimos Tengo que... Ajá Si te sales de las marcas Como estáis viendo en el mapa Vamos a subir un poco Ahí estáis viendo que si subimos Subimos, subimos, subimos Se corta la racha Y para volver Hay que empezar de nuevo O sea que Hay que intentar volar Bajo Y siguiendo esta altura No puedo Volar Más bajo Ah, tengo que volar Más bajo Para puntuar Vale, hay que volar Hay que volar Volar Bajo Bajísimo Para que el... Para que la puntuación Bueno, no creo que me alcancen Los 5.000... Los 5.000 metros Que he alcanzado Pero, madre mía, chaval Esto es bastante difícil Tengo que ir a una media de altura Como esta, más o menos Y supongo que también Esto si lo jugamos En el modo multijugador Ahora mismo estoy jugando en... Mira, mira, mira Es que esto es súper difícil Tengo palmeras a izquierda y derecha Esto sí que es difícil, chaval Vale, estoy a 1.000 metros Estoy a 1.000 metros Que he alcanzado No puedo bajar tanto No puedo bajar tanto Ojo, ojo O sea, bajar es subir Y subir es bajar En el mundo al revés, ¿sabes? Vale Me están haciendo la del kamikaze Creo que se quieren chocar conmigo No sé qué pasa Vamos, estamos a 2.000 2.400 Vamos a intentar superar el reto Sin que me choque Mira, ese se suicida Venga, hasta luego ¡Dios! ¡Cómo ha reventado, chaval! Como si fuera una patata Vale, seguimos por aquí Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Vamos a 3.000 Estamos a 3.000 metros De momento vamos bastante bien Vamos a seguir así Ojo Cuidado Hay que mantener la altura Seguimos boca abajo Realmente esto Si lo piensas Si lo miras desde otra forma Desde otra perspectiva Es como si fuera Que el mundo está al revés Y nosotros estamos Eh... Bien Y entonces ya no tienes que Ya no tienes que ponerte No sé Para volar así Tienes que pensar que Espérate, ¿he superado mi récord? Voy a superar mi récord Allá voy, ¿eh? Chicos Vamos a superar el récord Establecido Por Mackie Man De 5.200 Estamos a 4.000 4.800 Seguimos, 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 seguimos Espero que no me lo corte la racha Por estar por agua Vamos Hay que girar Hay que girar Hay que girar Sigue, 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 sigue Vamos Hay que seguir Hay que seguir así, ¿eh, chicos? Hay que seguir 6.600 Digo 5.600 Giro por aquí Giro por allá Vale, vamos Seguimos He superado mi récord, chicos Acabo de superar mi récord Y hay uno que me sigue bastante cerca A 5.800 Hay que seguir así, ¿eh? Hay que seguir así Sin cortar la racha Y quedan 2 minutos 30 segundos Vamos a seguir así No hay que cortar Me va, me va a adelantar Me va a adelantar el récord, ¿eh? Ojo que irá en una Irá en una avioneta más rápida Y entonces, pues Me acaba de, me acaba de superar Me acaba de superar Estoy cortando la racha Me está cortando la racha No sé qué pasa, pero Hay que mantener esta posición Me ha adelantado, ¿eh? O sea Llega más velocidad que yo Supongo lo más rápido Así que Hay que mantener 2 minutos Con esta mega ultra superracha Hay que seguir así Supongo que el otro Esperemos que se choque o algo Para poder alcanzar La primera posición Vamos allá Seguimos, seguimos, seguimos Hay que volar bajo Realmente estos retos Mola muchísimo Yo no creía que iban a ser tan chulos Y para El truquito para volar así Boca abajo Hay que pensar que el mundo está El mundo está al revés Y tú estás Correcto, ¿sabes? Y ahora ya Pues puedes volar tranquilamente Que no te pasa absolutamente nada Ese es el truco Ese es el truco, chicos Para volar boca arriba Esperemos que el otro Se choque o algo Y podamos Volver a conseguir El top 1 Vamos 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 Estamos en competición, ¿eh? Estamos en competición Puede que Puede que se choque En un minuto En un minuto 20 segundos Posiblemente se puede chocar Puede Puede ir por el mar O algo Puede alcanzar el No sé Realmente Cuesta muchísimo Vamos a ver Si se choca o no Queda un minuto Lo puedo adelantar Puedo adelantarlo Aunque con esta avioneta Ya os digo Vamos bastante lentos Y si me ha alcanzado Es porque Espérate Espérate No ha No ha seguido Si no ha seguido Es porque se ha chocado Con algo Y si se ha chocado Con algo Es porque Espérate Por aquí no puedo No Quieto 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 Hay que dar la vuelta 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 Porque por aquí está el mar Y si está el mar Me corta la racha Vuelvo a ser top 1 Y quedan 40 segundos Chicos Ojo al dato Ojo al dato Vale Vamos Seguimos Ok Hemos alcanzado la primera posición Con un reto de Un reto actual De 2000 No 12.700 Y subiendo En 30 segundos Acabamos Y el que iba primero Supongo que se habrá chocado O habrá Habrá alcanzado Una altura considerable Para que se le corte la racha Será eso Lo más seguro O habrá pasado por el agua Y le habrá cortado también la racha Es algo que Realmente Está bastante bien Está bien pensado Estos retos Porque si no Pues sería bastante fácil De De terminar Ojo que me la pego Con un árbol Madre mía 11 segundos 11 segundos Y no hay quien me supere Con una violeta Chaval Madre mía Hombre Es que estos retos Realmente A mi se me dan Bastante bien Los aviones Y demás Y en realidad Es fácil Así que He alcanzado El final He conseguido Como desafío Vuelo Vuelo invertido Un registro De 14.646.6 metros Pulsa 4 Pulsa hacia abajo Para ir al modo libre Ok Hemos vuelto Al modo libre Lo único que me ha dado Son RP creo Desafío Desafío Vuelo invertido Distancia 14.646 Dios Me han atropellado Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Este es el nuevo Nuevo reto Otras de las nuevas Eh Nuevas partidas Nuevos retos Nuevas actividades Que hay en el nuevo DLC Que ha salido en GTA V Y bueno Nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más partidas Así super chulas Y demás Que siga trayendo Lo nuevo de GTA Del nuevo DLC Tengo muchísimas ganas De jugar al Al de El cazador Todavía no lo he podido Apreciar ni nada Sigo aquí Probando a ver Que más partidas hay Y bueno Nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!